Música Hola a todas mis amigas de Mamás Latina, aquí me encuentro con Marco Peña, uno de mis estilistas favoritos que me encanta como me hace el cabello Y ustedes se pensarán, esta loca que hace haciéndose el pelo cuando está embarazada Marquita, ¿verdad que no hay ningún problema con eso? No, hoy en día los productos son muchísimo más nobles y podemos utilizarlos durante el embarazo Obviamente cada mujer es única y tiene que consultar con su propio médico Y también da las recomendaciones de él, pero hoy en día se puede hacer Menos agresivo son los tintes hoy día Hoy día hay fórmulas en las que el cabello o el cuero cabelludo no sufre tanto Y ninguno de los peróxidos que se usan entran como directamente al cuero cabelludo para afectar el bienestar del bebé Si usted siente que a lo mejor se quiere pintar el cabello porque obviamente uno quiere lucir guapo durante todo el periodo del embarazo Yo estoy en este último trimestre y quiero que mientras esté más lista para dar a luz Tenga el cabello bonito para que ya después me ocupe solamente de mi bebé Y si usted no se quiere pintar el cuero cabelludo completo o el cabello completo Hágase unos rayitos, eso tampoco afecta, ¿verdad Marquita? Claro, al no estar en contacto directo el producto con el cuero cabelludo Hay menos riesgo de pronto de contaminar la sangre con los químicos Entonces es mucho más recomendable también para las mujeres que definitivamente no pueden tener químicos Y que se pueden pintar directamente las rayitas Hay tintes también naturales Marquita, ¿verdad? Que uno puede utilizar y que son nobles, a lo mejor duran menos tiempo Pero también son... Los bajos, sí, exacto Productos bajos en amonía Los tintes vegetales también O sea, es cuestión de buscar y mirar cuáles son los que más convienen para cada caso Como dice Marquito, siempre pregúntele a su médico La recomendación es la que el doctor le diga Pero si usted se siente tranquila, está en la mejor posibilidad de hacerlo Le mandamos muchos besitos, tanto Marquito como yo Y nos vemos en otro capítulo de Mamás Latinas Bye Chau Chau